Formico Formiga 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 Urso Oso Urso Oso 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 Pisico Gato Pisico Gato Pisico Gato Pisico Gato Cuina Perro Cuina Perro Cuina Perro Cuina Perro Vaca 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 Vulpe Zorro Zorro Vulpe Zorro Vulpe Zorro Vulpe Zorro Bruasca Rana Bruasca Rana Bruasca Rana Bruasca Rana Cal Caballo Cal Caballo Cal Caballo Cal Caballo Leu Leon Leu Leon Leu Leon Leu Leon Suareje Ratón Suareje Ratón Suareje Ratón Suareje Ratón Formico Hormiga Formico Hormiga Urso Hoso 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 Piscico Gato Gato Piscico Gato Cain Perro Cain Perro Vaca 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 Vulpe Zorro Vulpe Zorro Vulpe Bruasca Rana Bruasca Rana Cal Caballo 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 Perro Cerdo Perro Cerdo Perro Cerdo Perro Cerdo Cerdo Perro Cerdo Perro Cerdo Perro 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 Conejo Tigre Zebra 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 Salón de clases 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 mirou escritorio uso puerta porc cerdo gozelush perrito iepure conejo tigre zebra cebra salo de claso salo de claso salón de clases carte libro carte libro chas reloj chas reloj mirou escritorio mirou escritorio uso puerta uso puerta piso 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 flor 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 friaten amigo friaten amigo friaten amigo friaten amigo leccia lección leccia lección 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 creto tiza creto tiza creto tiza scoun silla scoun silla Silla. Cuerpo. Mano. Mano. Deget. Brazo. 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 Braz. Brazo. Brazo. Poder. Piso. Flora. Flor. Flor. Prieten. Amigo. Prieten. Amigo. Lecce. Lección. 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 Creto. Tiza. Creto. Tiza. Scoun. Silla. Scoun. Silla. Corp. 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 Cuerpo. Mano. 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 Deget. 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 Dedo. Braz. Brazo. Brazo. Pichor. Pichor. Pierna. Pichor. Pierna. Pichor. Pierna. Pichor. Pierna. Fato, cara, ojo, 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 nas, nariz. Nas, nariz, nas, nariz, nas, nariz. Oreja, 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 oreja. boca cuello cuello alimenter comida alimenter comida vito carne de vaca vito carne de vaca vito carne de vaca vito carne de vaca puina jumpan puina jumpan puina jumpan puina jumpan pichor pierna pichor pierna foto cara foto cara ojo 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 nas nariz nas nariz oreja 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 guro boca guro boca gut cuello gut cuello alimente comida comida alimente comida vito carne de vaca vito carne de vaca vito puina jumpan 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 bonbonne caramelo bonbonne caramelo bonbonne caramelo bonbonne caramelo pui pollo pui pollo pui pollo pollo ou huevo 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 pester pez 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 gem mermelada gem mermelada gem mermelada gem mermelada cartof patata cartof patata cartof patata caramelo oriz arroz 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 oriz arroz zahar azúcar zahar azúcar zahar azúcar zahar azúcar Apo. Agua. Lápte. Leche. Lápte. Leche. Lápte. Leche. Lápte. Leche. Lápte. Bonbuane. Caramelo. Bonbuane. Caramelo. Puy. Pollo. Puy. Pollo. Oú. Huevo. Oú. Huevo. Pester. Pez. Pester. Pez. Gem. Mermelada. Gem. Mermelada. Cartof. Patata. Cartof. Patata. Orez. Arroz. Orez. Arroz. Zácer. Azúcar. Zácer. Azúcar. Apo. Agua. Apo. Agua. Lápte. Leche. Lápte. Leche. Desquís. Abierto. Desquís. Abierto. Desquís. Abierto. Desquís. Abierto. Un quí de cerrar. Un quí de cerrar. Un quí de cerrar. Un quí de Cerrar Veni Ven Veni Ven Veni Ven Veni Ven Merge Ir Merge Ir Merge Ir Merge Ir Uite Mira Uite Mira Uite Mira Uite Mira Vedea Ver Vedea Ver Vedea Ver Vedea Ver Asculta Escucha Asculta Escucha 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 Spune Decir Spune Contar Contar Spune Contar Spune Contar Está Sentar Está Sentar Está Sentar Está Sentar Deskis Abierto. Desquís. Abierto. Inquídez. Cerrar. Inquídez. Cerrar. Vení. Ven. Vení. Ven. Merge. Ir. Merge. Ir. Uite. Mira. Uite. Mira. Vedea. Ver. Vedea. Ver. Asculta. Escucha. Asculta. Escucha. Spune. Decir. Spune. Decir. Spune. Contar. Spune. Contar. Sta. Sentar. Sta. Sentar. Un chepe. Un chepe. Empezar. Un chepe. Empezar. Un chepe. Empezar. Apel. Llamada. Apel. Llamada. Apel. Llamada Appel Llamada Ayutor Ayuda Ayutor Ayuda Ayutor Ayuda Ayutor Ayuda Shti Saber Shti Saber Shti Saber Ští Saber Fazer Hacer Fazer 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 Afierbe Hervir Afierbe Hervir Afierbe Hervir Afierbe herbir coache hornear coache hornear coache hornear coache proji freir proji freir freir proji freir proji freir vrei querer vrei querer vrei querer avea tener avea tener avea ada tener un chepe empezar un chepe empezar apel llamada apel llamada ajutor ayuda ajutor ayuda shti saber shti saber fache hacer fache hacer hacer afir herbir afir herbir herbir coache hornear coache hornear proji freir proji freir vrei 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 querer avea tener avea tener acum para comprar acum para comprar acum para comprar mers pejos caminar mers pejos caminar mers pejos caminar mers pejos caminar alergar correr alergar, correr, asarí, saltar, asarí, saltar, asarí, saltar, asarí, saltar, asarí, saltar. dance, danza, 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 juaka, jugar, juaka, jugar, juaka, jugar. Captura Canta Nadar Cortar Ataia Cortar Ataia Cortar Acumpara Comprar Acumpara Comprar Mers Peugeot Caminar Mers Peugeot Caminar Alergar Correr Alergar Correr Asari Saltar Asari Saltar Danza 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 Juaca Jugar Juaca Jugar Captura 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 Canta 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 Not Nadar Not Nadar Ataya Cortar Ataya Cortar Adicenar Dibujar Adicenar Dibujar Adicenar Dibujar Adicenar Dibujar Atingere Toque Atingere Toque Atingere Toque Atingere Toque Strigot Llorar Strigot Llorar Strigot Llorar Strigot Llorar Ka Me gusta Ka Me gusta Ka Me gusta Ka Me gusta Hora Moltsumire Gracias Moltsumire Gracias Multsumire Gracias Moltsumire Intalni Reunirse Spalare Lavar Spalare Lavar Spalare Lavar Spalare Lavar Purta Vestir Purta Vestir Purta Vestir Purta Vestir Azbura Bolar Azbura Bolar Azbura Bolar Azbura Bolar Ashtepta Hespere Ashtepta Hespere Ashtepta Hespere Ashtepta Hespere Adesena Dibujar Adesena Dibujar Atin gjere Toke Atin gjere Toke Strigat Strigat Llorar Strigat Llorar Ca Me gusta Ca Me gusta Mulțumire Gracias Mulțumire Gracias Întâlni Reunir Reunirse Spalare Lavar Spalare Lavar Porta Porta Vestir Porta Vestir Porta Azbura Volar Azbura Volar Volar Ashtepta Hespere Ashtepta Hespere Stop Detener Stop Detener Stop Detener Stop Detener A muri Morir A muri Morir A muri Morir A muri Morir Corvato Troí Vivir Du po' Después Du po' Du po' Después Din nou Otra vez Din nou Otra vez Din nou Otra vez Din nou Otra vez De Por De Por De Por De Por Jos Abajo Jos Abajo Jos Abajo Jos Abajo Dintim Temprano Dintim Temprano Dintim Temprano Dintim Temprano Temprano Dintim Ahora. Acum. Ahora. Stop. Detener. Stop. Detener. A morir. Morir. A morir. Morir. Cravato. Corbata. Cravato. Corbata. Troi. Vivir. Troi. Vivir. Du po. Después. Du po. Después. Din nou. Otra vez. Din nou. Otra vez. De. Por. De. Por. Joss. Abajo. Joss. Abajo. Din timp. Temprano. Din timp. Temprano. Acum. Ahora. Acum. Ahora. Afuero. Afuera. Afuero. Afuera. Afuero. Afuera. Fuerte. Muy. Fuerte. Muy. Fuerte. Muy. Fuerte. ¿Cuándo? ¿Dónde? 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 Feliz, Felicit, Feliz, Bucuros, Alegre, Bucuros, Alegre, Bucuros, Alegre, Bucuros, Alegre, Frumos, Agradable, Frumos, Agradable, Frumos, Agradable, Frumos, Agradable, Afuera, 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 Fuerte, Muy, Fuerte, Muy, Cand, Cuando, Cand, Cuando, Cuando, Unde, Donde, Unde, Donde, La, A, La, A, Un, Gen, Un, Gen, En, Pe, En, Pe, En, Felicit, Feliz, Felicit, Feliz, Bucuros, Alegre, Bucuros, Alegre, Frumos, Agradable, Frumos, Agradable, Reche, Frío, Reche, Frío, Reche, Frío, Reche, Frío, Cierbinte, Caliente, Cierbinte, Caliente, Cierbinte, Caliente, Cald, Calentar, Cald, Calentar, Cald, Calentar, Cald, Calentar, Cald, calentar dulce 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 mare grande mare grande mare grande mare grande mic pekeña mic pekeña mic pekeña mic pekeña curat limpiar curat limpiar curat limpiar curat limpiar mordar sucio mordar sucio mordar sucio uscat seco uscat seco uscat seco uscat seco humed mojado humed mojado humed mojado humed mojado reche frío reche frío fierbinte caliente fierbinte caliente cald calentar 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 dulce 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 mare grande mare grande mic pekeña mic pekeña mic pekeña curat limpiar curat limpiar curat limpiar mordar sucio mordar sucio mordar sucio uscat Seco Uscat Seco Umed Mojado Umed Mojado Rapid Rapido Rapid Rapido Rapid 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 Rápido Unchect Lento Unchect Lento Unchect Lento Unchect Lento Buen Bueno Buen 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 Bueno, Rú, Malo, Rú, Malo, Rú, Malo, Rú, Malo, Greu, Difícil, Greu, Difícil, Greu, Difícil. Fácil, Fácil, Inalt, Hálto. en alt alto en alt alto en alt alto scosut bajo scosut bajo scosut bajo scosut bajo lung largo lung largo lung largo lung largo mic de estatura corto mic de estatura corto mic de estatura corto mic de estatura corto rapid Rápido. Unchecto. Lento. Buen. Buen. Bueno. Rú. Malo. Rú. Malo. Greu. Difícil. Greu. Difícil. Ușor. Fácil. Ușor. Fácil. Enalt. Alto. Enalt. Alto. Scozut. Bajo. Scozut. Bajo. Lung. Largo. Lung. Largo. Mic de estatura. Corto. Mic de estatura. Corto. Vec. Antiguo. Vec. Antiguo. Vec. Antiguo. Vec. Antiguo. Tínur. 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 Unu. Tínur. 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 Unu. 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 C neo. Pobre, sraque, pobre, sraque, pobre, sraque, pobre, bogat, rico, bogat, rico, bogat, rico. Verde, verde. Verde, 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 rosu, rojo, rosu, rojo, rosu, rojo, galben, amarillo, galben. Amarillo, galben, amarillo, galben, amarillo. Negro, 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 negro. Albastro, azul. Albastro, azul. Albastro, azul. Albastro, azul. Delphine, delphine, delphine. Delfine, delphine. Delfine, delphine. DELFIN VEC ANTIGO VEC ANTIGO TINER JOVEN TINER JOVEN SRAC POBRE SRAC POBRE BOGAT RICO BOGAT RICO VERDE 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 ROSU ROJO ROSU ROJO GALBEN AMARILLO GALBEN AMARILLO NEGRU 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 ALBASTRU AZUL ALBASTRU AZUL DELFÍN 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 ELEFANT ELEFANTE ELEFANT ELEFANTE 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 ELEFENT ELEFANTE CABRO Cabra. Capro. Cabra. Capro. Cabra. Capro. Cabra. Razo. Pato. Razo. Pato. Razo. Pato. Razo. Pato. Sharpe. Serpiente. Sharpe. Serpiente. Sharpe. Serpiente. Sharpe. Serpiente. Cufor. Pecho. Cufor. Pecho. Cufor. Pecho. Cufor. Pecho. Humor. Hombro. Humor Deget mare Pulgar Deget de la picior Dedos del pie 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 Diente 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 Estómago Elefante Capro Cabra Cabra Razo Pato Razo Pato Sharpe Serpiente Sharpe Serpiente Cufor Pecho Cufor Pecho Humor Hombro Humor Hombro Deget mare Pulgar Deget mare Pulgar Pulgar Deget de la pichor Dedo del pie Deget de la pichor Dedo del pie Diente 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 Estómago 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 genunchi, rodilla, inapoi, atrás, inapoi, atrás, inapoi, atrás, inapoi, atrás, inapoi, atrás, cot, codo, cot, codo, cot, codo, cot, codo, log de munca, trabajo, log de munca, trabajo, asistente medical enfermera asistente medical enfermera asistente medical enfermera asistente medical enfermera profesor 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 pompier bombero pompier bombero pompier bombero pompier bombero familia 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 tato padre tato padre tato padre tato padre mama madre mama madre mama madre genunchi rodilla genunchi rodilla inapoi atras inapoi atras cot codo cot codo loc de munca trabajo loc de munca trabajo asistente medical enfermera asistente medical enfermera asistente medical enfermera Familia, 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 tato, padre, tato, padre, mamá, madre, mamá, madre, tato, madre, abuelo, tato, madre, abuelo, tato, madre, abuelo, mamá, bunícó, abuela, mamá, bunícó, abuela, mamá, bunícó, abuela, fíjícó, hija hijo hijo matuso tía matuso tía un ch tío un ch tío un ch tío sobrina nepoato sobrina nepoato sobrina sac bolso sac bolso sac bolso creyón lápiz creyón lápiz creyón lápiz creyón lápiz abuela mamá abuela fico hija fico hija fío hijo matuso matuso tía matuso tía un ch tío un ch tío nepoato 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 sobrina sac bolso sac bolso creyón lápiz creyón lápiz regla 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 radiero borrador radiero borrador radiero Borrador Radiero Borrador Cayet Cuaderno Cayet Cuaderno Cayet Cuaderno Cayet Cuaderno Fuorfeche Tijeras Fuorfeche Tijeras Fuorfeche Tijeras Fuorfeche Tijeras Plipich Pegamento Plipich Pegamento Plipich Pegamento Plipich Pegamento Mic desun Desayuno Mic desun Desayuno Mic dejun Desayuno Mic dejun Desayuno Masa de pranz Almuerzo Masa de pranz Almuerzo Masa de pranz Almuerzo Masa de pranz Fena Masa de seara Fena Masa de seara Fena Masa de seara Fena Bucatoria Cocina Cocina Bucatoria Cocina Bucatoria Cocina Piper Pimienta Piper Pimienta Piper Pimienta Piper Pimienta Regla 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 Radiero Borrador Radiero Borrador Cayet Cuaderno Cayet Cuaderno Forfeche Tijeras Forfeche Tijeras Plippich Pegamento Plippich Pegamento Mic desun Desayuno Mic desun Desayuno Masa de pranz Almuerzo Masa de pranz Almuerzo Masa de sera Cena Bucatoria Masa de sera Cena Bucatoria Cocina Bucatoria Cocina Piper Piper Pimienta Piper Pimienta Vegetal 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 Cuchillo Farfurie Plato Heine Ropa Heine Ropa Heine Ropa Heine Ropa Capac Gorra Capac Gorra Capac Gorra Capac Gorra Polilee Sombrero Polorilee Sombrero Polaría Sombrero chisme, botas, chisme, botas, chisme, botas, chisme, botas, saco, chaqueta, saco, chaqueta, pantalón, pantalones, pantalón, pantalones, pantalón, pantalones, vegetal, 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 furculiță, tenedor, furculiță, tenedor, cuchit, cuchillo, cuchit, cuchillo, farfurie, plato, farfurie, plato, haine, ropa, haine, ropa, capac, gorra, capac, gorra, poloría, sombrero, poloría, sombrero, chisme, botas, chisme, botas, saco, chaqueta, saco, chaqueta, pantalón, pantalones, pantalón, pantalones, fusto, falda, fusto, falda, fusto, falda, fusto, falda, camisa bicicleta bicicleta fútbol 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 volei 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 tenis Tenis Estudiar Ajunge Ajunge Llegar Ajunge Llegar Finalizar Terminar Finalizar Terminar . Terminar punto, 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 punto. Fusto, falda, fusto, falda. Comasho, camisa, comasho, camisa. Bicicleto, bicicleta, bicicleta. Fútbol, fútbol, fútbol. Volei, voleibol, volei, voleibol. Tenis, 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 tenis. Estudio, estudiar, estudio, estudiar. Ajunge, llegar, ajunge, llegar. Finalizar, terminar, finalizar, terminar. Punct, punto, punto, punto. Aprender, enseñar. Aprender, enseñar. Învăța, aprender, cere. Pedir, cere. Pedir, cere. Pedir, cere. Pedir. Responder, răspuns, 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 răspuns. Ler, citit. Ler, citit. Ler, citit. Ler, vorbi, hablar. Vorbi, hablar. Vorbi, hablar. Escria, escribir. Escria, escribir. Escria, escribir. Escria, escribir. Gândi, pensar. Gândi, pensar. Gândi, pensar. Gândi, pensar. Entender. Laudo. Alabanza. Laudo. Alabanza. Laudo. Alabanza. Laudo. Alabanza. Apreda. Enseñar. Apreda. Enseñar. Envoza. Aprender. Envoza. Aprender. Chere. Pedir. Chere. Pedir. Răspuns. Responder. Respuns. Responder. Citit. Ler. Citit. Ler. Vorbit. Hablar. Vorbit. Hablar. Escrier. Escribir. 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 Gndi. Pensar. Gndi. Pensar. Ainteleje. Entender. Ainteleje. Entender. Laudo. Alabanza. Laudo. Alabanza. O digno. Descanso. O digno. Descanso. O digno. O digno. Descanso. Unchurca. Tratar. Unchurca. Tratar Utilizar Utilizar Inel Hanigio Inel Anillo Inel Anillo Inel Anillo Bucatar Cocinar Bucatar Cocinar Bucatar Cocinar Bucatar Cocinar Atoca Picar Atoca Picar Atoca Picar Atoca Picar Completati Llenar Completati Llenar Completati Llenar Completati Llenar Bautura 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 Beber Bautura Beber Bautura Beber Beber Mânca Comer Mânca Mânca Comer Mânca Mânca Comer Mânca Comer Navoye Necesitar Navoye Necesitar. 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 Odihno. Descanso. Odihno. Descanso. Encerca. Tratar. Encerca. Tratar. Utilizar. 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 Inel. Anillo. Inel. Anillo. Bucatar. Cocinar. Bucatar. Cocinar. Atoca. Picar. Atoca. Picar. Completatii. Llenar. Completatii. Llenar. Bautură. Beber. Bautură. Beber. Mânca. Comer. Mânca. Comer. Nevoie. Necesitar. Nevoie. Necesitar. Numara. Contar. Numara. Contar. Numara. Contar. Contar. Numara. Contar. Aplati. Paga. Aplati. Paga. Aplati. Paga. Schimbare. Schimbare. Cambio. Cambio. Schimbare. Cambio. Schimbare. Dar. 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 Obtiena. Obtener. Impromulta. Pedir prestado. Impromulta. Pedir prestado. Impromulta. Pedir prestado. Impromulta. Pedir prestado. Vender. 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 Se bucurá. Disfrutar. Se bucurá. Disfrutar. Se bucurá. Disfrutar. Se bucurá. disfrutar apicta pintar apicta pintar apicta pintar apicta pintar a invita invitación a invita invitación A invita. Invitación. A invita. Invitación. Numara. Contar. Numara. Contar. Aplati. Paga. Aplati. Paga. Schimbare. Cambio. Schimbare. Cambio. Dar. 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 Obtine. Obtener. Obtine. Obtener. Impromuta. Pedir prestado. Impromuta. Pedir prestado. Vender. 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 Se bucura. Disfrutar. Se bucura. Disfrutar. Apicta. Pintar. Pintar. Apicta. Pintar. Ta invita. Invitación. Ta invita. Invitación. Gosi. Encontrar. Gosi. Encontrar. Gosi. Encontrar. Traje. Halar. Traje. Halar. Traje. Halar. Traje. Halar. Aposatzi. Empujar. Aposatzi. Empujar. Aposatzi. Empujar. Aposatzi. Empujar. Luar. Tomar. Luar. Tomar. Luar. Tomar. Luar. Tomar. PAUZO DESCANSO PAUZO DESCANSO PAUZO DESCANSO PAUZO DESCANSO INTRERUPATOR CAMBIAR INTRERUPATOR CAMBIAR INTRERUPATOR CAMBIAR Interrupator Cambiar Virais Giro Virais Giro Virais Giro Virais Giro Urma Seguir Urma Seguir Urma Seguir Urma Seguir Sins Sensación Sins Sensación Sins Sensación Sins Sensación Scusa Excusa Scusa 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 Excusa Gosir Encontrar Gosir Encontrar Traje Jalar Aposar Empujar Empujar Tomar Tomar Pauso Descanso Pauso Descanso Interrupator Cambiar Interrupator Cambiar Virage Giro Virage Giro Urmo Seguir Urmo Seguir Sins Sens Sensación Sensación Scusa Excusa Scusa Excusa Espere Esperanza 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 Esperanza. Esperanza. Faccia grisí. Preocupación. Faccia grisí. Preocupación. Faccia grisí. Preocupación. Faccia grisí. Preocupación. Dragoste. Amor. Dragoste. Amor. Dragoste, amor, dragoste, amor, uro, odio, uro, odio, uro, odio, zumbet, sonreír, zumbet, sonreír, zumbet, sonreír. zumbet, sonreír, arada, risa, arada, risa, arada, risa, dormi, dormir, dormi, dormir, dormi, dormir, dormi. dormi, vis, sueño, vis, sueño, vis, sueño, vis, sueño. verifica, comprobar, verifica, comprobar, verifica, comprobar. verifica, comprobar, peria, cepillo, peria, cepillo, peria, cepillo. verifica, esperanza, 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 esperanza. amor, dragoste, amor, uro, odio, uro, odio, zumbet, sonreír, zumbet, sonreír. arada, risa, arada, risa, arada, risa. dormi, dormir, dormir, dormi, dormir. vis, sueño, vis, sueño. verifica, verifica, comprobar, verifica, comprobar. peria, cepillo, peria, cepillo. conduce, conducir, conduce, conducir, conducir, conduce, conducir. visita, visitar, 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 visitar. munco, trabajo, munco, trabajo, munco, trabajo, munco, trabajo, munco. Trabajo Uchid Matar Uchid Matar Uchid Matar Uchid Matar Apastra Mantener Apastra Mantener Apastra Mantener Apastra mantener domnisuaro perder domnisuaro perder domnisuaro perder domnisuaro perder aleje recoger aleje recoger aleje aleje Recoger, aponer, poner, aponer, poner, aponer, poner, aponer, poner. Trece, pasar, trece, pasar, trece, pasar, trece, pasar. Espectáculo Conduce Conducir Visita Visitar Visitar Munko Trabajo Uchide Matar Apastra Mantener Domnisoaro Perder Domnisoaro Perder Alege Alegre Recoger Alegre Recoger Aponer Poner Aponer Poner Trece Pasar Trece Pasar Espectacul Espectacul Espectaculo Espectaculo Estabilit Conjunto Estabilit Conjunto Estabilit Conjunto Estabilit Conjunto Transporta Llevar Transporta Llevar Transporta Llevar Transporta Llevar Pusto Correo Posto Correo Posto Correo Posto Correo Trimite Enviar Trimite Enviar Trimite Enviar Trimite Enviar Enviar Mischare Movimiento Mischare Movimiento Mischare Movimiento Mischare Movimiento Stau permanecer stau permanecer stau permanecer stau permanecer dețină sostener dețină sostener dețină sostener dețină sostener cădea Otoño. Cadea. Asufla. Soplo. Asufla. Soplo. Crecer. Estabiliz. Conjunto. Transportar. Llevar. Posto. Correo. Trimite. Enviar. Mishare. Movimiento. Mishare. Movimiento. Stau. Permanecer. Stau. Permanecer. Deține. Sostener. Cădea. Otoño. Cădea. Otoño. Asufla. Soplo. Asufla. Soplo. Crește. Crecer. Crecer. Maro. Marrón. Marrón. Marro Marrón Marro Marrón Gris 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 Violet Púrpura Violet Púrpura Violet Púrpura Violet Púrpura Sentiment Sensación Sentiment Sensación Sentiment Sensación Sentiment Sensación Furios Enojado Furios Enojado Furios Enojado Furios Enojado Trist Triste 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 Skuze Lo siento Skuze Lo siento Vreme Clima Vreme Clima Vreme Clima Vreme Clima Batut Batut Vunt Ventoso Batut De Vunt Ventoso Batut De Vunt Vunt Ventoso Noros Nublado Noros Nublado Noros Nublado Noros Nublado Maro Marrón Maro Marrón Gris 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 Violet Púrpura Violet Púrpura Sentiment Sensación Sentiment Sensación Furios Enojado Furios Enojado Trist Triste Trist Triste Scusé Lo siento Scusé Lo siento Vreme Clima Vreme Clima Votut de Wuntur Ventoso Votut de Wuntur Ventoso Noros Nublado Noros Nublado Acru Agrio Acru Agrio Acru Agrio Acru Agrio Cerat Salado Cerat Salado Salado Cerat Salado Cerat Salado Amar Amar Amargo Amar Amar Amargo Amar 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 Amargo 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 SINGUR, SOLO, SINGUR, SOLO, URUT, FEO, URUT, FEO, URUT, FEO, URUT, FEO, FLOMUND, HAMBRIENTO, FLOMUND, HAMBRIENTO, FORMUND, HAMBRIENTO, FLOMUND, HAMBRIENTO, DEPLIN, COMPLETO, DEPLIN, COMPLETO, DEPLIN, COMPLETO, DEPLIN, COMPLETO, Skump. Koshtoso. Jeftin. Barato. Jeftin. Barato. Jeftin. Barato. Jeftin. Barato. Present. Presente. Present. Presente. Present. Presente. Present. Presente. Acru. Agrio. Acru. Agrio. Cerat. Salado Amar Amargo Singur Solo Urat Feo Urat Feo Flomund Hambriento Flomund Hambriento Deplin Completo Deplin Completo Scump Costoso Scump Costoso Jefting Barato Jefting Barato Present Presente Present Presente Grosav Genial Grosav Genial Grosav Genial Grosav Genial Drapta Correcto Drapta Correcto Drapta Correcto Drapta Correcto Rundo Redondo Rundo Redondo Rundo Redondo Rundo Redondo Zbolnav Enfermo Zbolnav Enfermo Zbolnav Zbolnav Enfermo Zbolnav Enfermo Dwarf Solo Solo, solo, solo. Solo, solo. Sigur, seguro. Sigur, seguro. Sigur, seguro. Sigur, seguro. Ansetat, sediento. Ensetat Sediento Ensetat Sediento Ensetat Sediento Gros 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 Subtire Delgado Subtire Delgado Subtire Delgado Subtire Delgado Slab Débiles Slab Débiles Slab Débiles Slab Débiles Gros Genial Gros Gros Genial Drapta Correcto Drapta Correcto Rundo Redondo Rundo Redondo Bolnav Enfermo Bolnav Enfermo Doar Solo Doar Solo Sigur Seguro Sigur Seguro Însetat Sediento Însetat Sediento Groes Gros Groes Gros Groes Gros Groes Subtire Subtire Delgado Subtire Delgado Slab Débiles Slab Débiles débiles puternic fuerte puternic fuerte puternic fuerte puternic fuerte ambi ambos ambi ambi ambos ambi ambos pester a través de pester a través de pester a través de pester a través de on zurul alrededor on zurul alrededor on zurul alrededor inspate detrás inspate detrás inspate detrás inspate detrás puate tal vez puate tal vez puate tal vez puate tal vez nu nunca nu nunca nu nunca destul de bastante destul de bastante destul de bastante destul de bastante împreună juntos împreună juntos împreună juntos împreună juntos inăinti de antes de înăinti de înăinti de antes de înăinti de antes de înăinti de antes de puternic Fuerte Puternic Fuerte Ambid Ambos Ambid Ambos Péster A través de Péster A través de Enjurul Alrededor Enjurul Alrededor Inspate Detrás Inspate Detrás Puate Tal vez Puate Tal vez Nunca Nunca Destul de Bastante Destul de Bastante Empré Juntos Empré Juntos In De Antes De Antes De Antes De Gracias por ver el video.